¡Nosotros somos antipatriotas! ¡Nosotros somos antipatriotas! ¡Aaah! ¡Antipatriotas! ¡Aquí tienes que creer en tu patria! ¡Aquí tienes que juegues por ella! ¡Nosotros somos antipatriotas! ¡Nosotros somos antipatriotas! ¡Antipatia! ¡Nosotros somos antipatriotas! ¡Aquí tienes que creer en tu patria! Nosotros somos matrimatriotas Matrimatia Mereza que quiere su patria Mereza que puede brindar Nosotros somos matrimatriotas Nosotros somos matrimatriotas Matrimatia Matrimatia Matrimatia